Corazón y utilice sus palmas para alabar el nombre del Señor Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre No hay otro nombre que restaure, salve y perdone Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre No hay otro nombre más grande que Jesús Él es fiel, grande sea Nuestro Dios hermoso es, nuestro rey sobrenatural, nuestro Dios firme, grande, digno es, nuestro Dios bueno, santo, promesor. Y no hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús del mismo, ayer, hoy y siempre, no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús del mismo, ayer, hoy y siempre, no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús del mismo, ayer, hoy y siempre, no hay otro nombre más grande que Jesús. No hay otro nombre más grande que Jesús. Cristo, Cristo, no hay otro nombre más grande que Jesús. Cristo, Cristo, no hay otro nombre más grande que Jesús. 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 Jesús. ¡Oh, oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Amén, no hay otro nombre más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, no hay otro nombre más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. Amén, no hay otro nombre más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 En ti, en ti, en ti, soy libre, se ha encantado En ti, en ti, en ti, soy libre, se ha encantado Tu amor, tu amor, tu amor, eseまirás yo En ti, en ti, nadie estuvo en ti Te he sentido yo, si eres libre, se ha encantado En ti, en ti, en ti, soy libre, se ha encantado Te necesito yo, eres mi libertad Amén, Él es nuestra libertad y nuestra fortaleza Te invito a que en este momento levantes tus manos hermano Y entres en una intimidad con Dios Y le digas Señor, Tú eres mi centro Tú eres todo lo que quiero Tú eres todo lo que necesito El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo Tú eres el centro Nada importa más que Tú Todo el universo Gira en voz de ti Jesús Por ti Jesús El centro eres solo Tú El centro eres solo Tú El centro de mi vida es Jesús El centro de mi vida es Jesús Desde el centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo Tú eres el centro de mi vida es Jesús Todo el universo Todo el universo Gira en voz de ti Jesús Gira en voz de ti Jesús De ti Jesús De mi ser hasta el cielo Cristo es el centro Mi vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú De mi ser hasta el cielo Cristo es el centro Mi vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú De mi ser hasta el cielo Cristo es el centro Mi vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú De mi ser hasta el cielo Cristo es el centro Mi vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú Mi centro de tu iglesia Sí, mi vida eres Tú Sí, mí vida eres Tú Sí, mi vida eres Tú Cristo, 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 Cristo De mi ser hasta el cielo, Cristo perfecto Mi vida eres tú, y mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo, Cristo perfecto Mi vida eres tú, y mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro Mi vida eres tú, y mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro Mi vida eres tú, y mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro Mi vida eres tú, y mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro Mi vida eres tú, y mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro Mi vida eres tú, y mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro Mi vida eres tú, y mi vida eres tú Mi vida eres tú, y mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro Mi vida eres tú, y mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro Mi vida eres tú, y mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro Un fuerte aplauso a nuestro Dios De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro